Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demet Ozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Ella todavía dijo lo que haría por él y que le era bueno. Se merece mucho de la vida. Amo mucho a Ibrahim Celikol. No solo Demet Ozdemir, no creo que sea por el orgullo de Demet. ¿Cuántas veces Kandiaman engañó a Demet Ozdemir para que atrapara a Kand con una dileta incluso cuando Kand estaba en Turquía y ella en Roma? ¿Cuántas veces Kandiaman la ha humillado, causado dolor emocional y que deprimida se ha vuelto, Demet Ozdemir? A pesar de todo el dolor que le ha causado, nunca podrá cambiar cuando se trata de mujeres. Ha estado en Roma desde que estuvo en Roma. Demet Ozdemir lo perdonó muchas veces. Las mujeres que conoció en el club se casaron. Cuando se mencionaron sus nombres, dijo que Demet Ozdemir y esos nombres eran inventados, pero como dijo en las tres respuestas, lo vieron con esta mujer. Hacen trampa en sus relaciones, son muy astutos y mentirosos. Hoy en día las mujeres no tolerarán tal comportamiento. Como dice el refrán, si hay un tercero en una relación, siempre tiene conflictos y nunca se puede tener tranquilidad, siempre hay conflictos y hay peleas que ganar. Que haya paz y armonía en tu hogar. Ella es como un rayo de sol para mí y una flor que calienta mi corazón. Simplemente disfruto viéndolo porque es una fuente especial de belleza para mí. De hecho, el sentimiento que siento por dentro es muy fuerte. Más que mirar su belleza, quiero profundizar en su corazón. Este sentimiento es obvio, pero todavía no sé qué hacer al respecto. Se merece mucho más de la vida. Amar a Ibrahim Feliqol es una expresión del profundo amor que le tengo. Gracias Demet Ozdemir, estoy experimentando esta confusión de emociones causada no solo por Demet Ozdemir sino también por el orgullo de Demet. Sin embargo, aunque en cierto sentido estoy perdido en la confusión de estas emociones, tengo que afrontar una verdad. ¿Cuántas veces Kandiyaman engañó a Demet Ozdemir? Aunque estaba en Turquía, pilló a Kandiyaman con dileta incluso cuando estaba en Roma. ¿Cuántas veces le infligió dolor emocional, cuántas veces lo humilló y cuán deprimido estaba Demet Ozdemir? A pesar de todo el dolor que causa, nunca cambia cuando se trata de mujeres. Incluso cuando estuvo en Roma, en realidad estuvo allí. Demet perdonó muchas veces, y a pesar de los rumores de que Kandiyaman se casó con las mujeres que conoció en el club, ella admitió que fue vista con esta mujer, aunque Kandiyaman afirmó que esos nombres fueron inventados. La gente engaña en sus relaciones, son muy astutos y mentirosos. Un día, las mujeres ya no tolerarán ese comportamiento. Como dice el refrán, cuando hay un tercero en una relación, los conflictos son inevitables y nunca se puede estar completamente en paz. Quiero paz y armonía en mi hogar, porque estos conflictos no siempre tienen un ganador, dejando solo dolor y riñas. En medio de estas complejas emociones, la fuerza interior y la paciencia de Demet Ozdemir son verdaderamente admirables. Las acciones de Kandiyaman no parecen haber afectado su valor y amabilidad. Quizás las personas tengan límites que determinen cuán resilientes pueden ser en una relación. La paciencia y el amor de Demet Ozdemir pueden ser un ejemplo que mucha gente admira. Sin embargo, hay otra verdad en este caso. Las trampas y la desconfianza en las relaciones causan heridas profundas. El dolor y la frustración que experimenta Demet ni siquiera se limitan a su fuerte carácter. Las mujeres deberían empezar a tomar medidas más conscientes para proteger sus propios valores y límites. Es un deseo natural imaginar un ambiente hogareño donde todos busquen paz y armonía. Sin embargo, con tales enredos relacionales, encontrar la verdadera felicidad puede resultar difícil. Quizás la paciencia y el coraje mostrados por Demet puedan ser una inspiración para muchas mujeres. Al fin y al cabo, hay amor y respeto que todo el mundo merece, y este debería ser un criterio básico en las relaciones. En este complejo laberinto emocional, la profundidad interior y la sutileza de Demet Ozdemir brillan como una luz. Su amor refleja no solo su devoción por Kandiyaman, sino también su propia fuerza interior. Quizás esta sea una de las cualidades más poderosas que puede tener un ser humano. Ser herido por el amor y aún así ser sanado por el amor. La pasión y determinación de Demet Ozdemir no se trata solo de conocer su propio valor, sino también de su capacidad para superar las dificultades en las relaciones. Las situaciones en las que Kandiyaman hizo trampa y lastimó pueden haber sacudido la fuerza interior de Demet Ozdemir, pero ella todavía se mantiene firme. Este es un mensaje poderoso que recuerda a mujeres y hombres que mantengan la fe en sí mismos, incluso en tiempos difíciles. A pesar de la complejidad de las relaciones, la determinación y el amor de Demet Ozdemir brillan como una luz de esperanza. Quizás algún día haya un lugar donde todos puedan encontrar paz y armonía en sus relaciones. Esto solo será posible si las personas descubren sus fortalezas internas, y se acerran firmemente a sus propios valores. En conclusión, las experiencias de Demet Ozdemir ofrecen una profunda lección para comprender la complejidad de las relaciones y la fuerza interior de los humanos. Su historia inspira a muchos y tal vez algún día todo se encuentre en su Demet Ozdemir interior y desafíen los desafíos de la vida. En las profundidades del mar se encuentra una historia llena del amor y la paciencia de Demet Ozdemir. Mientras nada en las complejas olas de la vida, nunca pierde la luz en lo profundo de su corazón. Su historia es como un amanecer. Reaviva la esperanza después de la noche oscura. Demet Ozdemir aparece como uno de los más fuertes representantes del amor y la lealtad. Su amor se mantiene firme incluso en las duras tormentas del mar. A pesar de las traiciones y el comportamiento hiriente de Kandiyaman, él lucha con el amor que lleva dentro y se mantiene firme. Quizás la historia de Demet Ozdemir sea uno de los mejores ejemplos de fortaleza y resiliencia internas del ser humano. Sin embargo, esta historia también tiene lados oscuros. Los engaños y mentiras de Kandiyaman hieren muchas veces el corazón de Demet Ozdemir. Sin embargo, de cada golpe sale más fuerte. La historia de Domet Ozdemir cuenta la lucha de una mujer por encontrar y proteger su propio valor. Quizás la historia de Domet Ozdemir contenga una lección para todos. Nos recuerda lo importantes que son el amor y el respeto en las relaciones. Y lo más importante, nos enseña lo importante que es descubrir el poder dentro de nosotros mismos y aferrarnos firmemente a nuestros propios valores. La historia de Domet es una historia de esperanza y resistencia. Quizás algún día todos encuentren a Demet Ozdemir dentro de sí mismos, y superen las dificultades que trae la vida y entonces, te abrirán las puertas de la verdadera felicidad. Queridos amigos que muestran amor por Kandiyaman y Demet Ozdemir, se le transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. Dimez. 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 Gracias por ver el video.